¿Usted cómo está ante todo este cúmulo de denuncias que han tenido que ver con el abuso en distintos ámbitos y que por supuesto ha vuelto a recordar este caso que usted en su tiempo denunció en un contexto más difícil para tener eco, ¿no es cierto? Sí, en estos días estuvimos pasando, porque no soy yo solo, unos momentos muy difíciles al escuchar y al ver lo que estaba pasando, ¿no es cierto?, con las personas estas que denunciaron y va estos días que se sigue avanzando, ¿no es cierto?, en el ambiente político también que aparecieron ciertos acosos y abusos sexuales y acá con el tema nuestro, por ahora no pasa nada, nos secuestraron los teléfonos y quedó todo ahí. Damián, yo sé que por supuesto es doloroso para usted, pero le voy a pedir para que el público, porque obviamente esto tiene fuerza en base a los hechos, que usted sintéticamente les recuerda, a quienes tal vez no lo conocen o no lo recuerdan, ¿cuál fue el espantoso episodio que le tocó vivir a usted? Bueno, yo le hago un pequeño resumen, es que nosotros tomamos una obra para el municipio de Río Grande, donde es intendente el señor Gustavo Merella, y terminamos la obra y quedó una deuda, ¿no es cierto? Y cuando íbamos a reclamar la deuda, el intendente nos acosaba, me acosaba a mí, lo acosaba a un compañero mío, a lo que hicimos en el trabajo ahí, ¿no es cierto? Entonces, yo tomé una decisión de denunciarlo, ¿no es cierto?, de juntar todas las pruebas, pero tuve un largo camino para llegar a denunciarlo, porque no encontraba un abogado que me represente, nadie lo quería hacer, inclusive fui a un abogado y ese abogado agarró y me tuvo como ocho meses dando vueltas, y después me dijo que era el amigo de él, del intendente, y que no podía iniciar una demanda contra él, hasta que llegué a encontrar, llegué a un abogado que en el 2015 lo había denunciado a él por manualización de fondo, y ahí fuimos a la fiscalía y hicimos la denuncia. Y cuando hicimos la denuncia, no tomó el doctor Sade, ¿no es cierto?, que es el juez, y nosotros quisimos dejar los teléfonos de prueba, que teníamos las grabaciones, teníamos todo, los whatsapps, y se negó a tomarlo, ¿no es cierto?, tenía las pruebas, porque yo tengo documentación de las boletas de las obras que se hizo, mano escrito que me mandaba, que le dé boleta, todas las pruebas que tenía, y el doctor Sade, que es el juez que estaba de turno, no tomó ni una prueba, digamos, no investigó, digamos, no tomó esa idea en el tema, y hasta filtró la información, informándole al señor intendente de lo que estaba pasando. A través de eso, de ahí, empezó un calvario para mí, para los otros mis compañeros, que lo denunciamos, empezaron a perseguirnos, a querer sobornarnos, a irse a mi casa, a ofrecerme dinero, van con una maleta de plata, que había seis millones de pesos, diciéndome de que levante la denuncia, de que no lo haga, porque se podía arreglar, ofreciéndome trabajo, toda esa prueba la tengo, la presentamos a la justicia, y dijeron que más adelante la iban a tomar, que no hacía falta, digamos, y fuimos perseguidos, hasta ahora, no podemos conseguir un trabajo, tenemos radio acá, que está al servicio del señor intendente, que nos persigue, nos critican todos los días, de que nosotros no somos unos albañiles necesitados, de que somos unos grandes empresarios, de que faturamos 600 mil pesos, hicimos una obra grande y valía más de 600 mil pesos. Claro, claro. Y un montón de cosas que, de víctima, pasamos a ser victimarios. Carolina, sí. Sí, eso es un denominador común, tristemente, en muchos de estos casos. Damián, nosotros conocemos que hay cuatro acusaciones contra Meleya por, digamos, un accionar similar, ¿no?, un abuso total de la situación de poder. ¿Ustedes creen que hay más personas que fueron víctimas, o usted sabe si hay más personas que fueron víctimas de esto? Mire, yo, personalmente, yo conozco más personas que hay. Lo que pasa es que no se animan a denunciarlo por lo que pasó con nosotros, porque usted no sabe lo que hicieron con nosotros. Nos dieron semana y día en la FM de acá, local, en los canales que son pagados por el intendente. Fíjese que ahora, hace poco, la semana pasada, aprobaron el presupuesto y 20 millones de pesos va a esa parte de gasto, ¿no es cierto?, de publicidad, de toda cosa, y nos dan con todo a nosotros. Yo no puedo salir en la calle, yo no puedo ir a un negocio que me conoce. Imagínese que él ganó con más del 50% de las elecciones y tiene seguidores, ¿no es cierto?, que a nosotros no es cracha, no persiguen en el feo, dicen que somos unos viejos, que quién nos van a acosar. Pero nadie sabe los momentos que nosotros pasamos. No se dedicaron a mandarle, a llamarle por teléfono a nuestra familia, a decirle que se fijen, que nosotros, que clase de persona éramos, si realmente, que sexualidad teníamos, que nos hicieron un montón de cosas. Y la justicia no trabajó, no hizo nada. Hay un fiscal que se llama Pablo Candela, que me gustaría que empiece a justificar su sueldo, que no hace nada. Y el juez, ni hablemos, es un impresentable, que nunca, nunca hizo nada. Y el juez, ni hablemos, es un impresentable.